infinitos consejos receta casera con ajo para bloquear malas vibras de tu casa sientes que en tu casa hay malas energías y quieres eliminarlas rápidamente el ajo es uno de los elementos más poderosos para contrarrestar envidias maldiciones y malas vibras conoce una receta casera para bloquear todas las entidades negativas que quieren entrar a tu hogar usando como base el poder del ajo el ajo es uno de los elementos más usados en los rituales para contrarrestar las energías negativas se cree que es muy poderoso para evitar que entidades del bajo astral se metan en el hogar muchas veces las energías de baja frecuencia llegan a casa porque nosotros mismos las traemos impregnadas en nuestra aura o invaden cuando tenemos visitas no deseadas incluso familiares o amigos pueden dejarnos su contaminación energética para bloquear todas las malas energías podemos recurrir a una poderosa receta casera cuyo elemento principal es precisamente el ajo si crees que la energía negativa afecta de alguna manera tu vida es importante que limpies tu casa espiritualmente además del aseo físico regular para esto aquí en infinitos consejos te damos la receta los materiales que necesitaremos para llevar a cabo esta receta esotérica son hojas de laurel dos dientes de ajo sin pelar sal de grano y papel aluminio la astróloga recomienda hacer este procedimiento cada mes y en la luna menguante envuelve el ajo en papel aluminio este ritual es muy poderoso para retirar todas las malas energías que están en la casa el negocio u oficina así que puedes hacerlo también para tu espacio de trabajo el primer paso es envolver en el papel aluminio dos hojas de laurel los dos dientes de ajo y una pizca de sal de grano personalice el ritual con ajo todo procedimiento esotérico debe de ser canalizado con una intención si bien los materiales tienen su propia frecuencia energética impregnar con nuestra energía el ritual lo hará más efectivo para hacerlo pon el envoltorio de papel aluminio en tu mano izquierda y tápalo con la derecha repite afirmaciones como mi hogar es un templo de paz y armonía en mi casa sólo cabe la luz y la paz y el amor en mi hogar reina la armonía perfecta puedes recurrir a las frases positivas que más te convenzan coloca el ajo cerca de la entrada de tu casa el ajo laurel y sal envueltos en el papel aluminio deben estar muy cerca de la entrada de tu casa sin estar a la vista de todo el mundo si lo quieres para tu oficina puedes colocarlo dentro de un cajón de tu escritorio la astróloga sugirió repetir el ritual cada mes para que sea mucho más efectivo sus resultados si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face búscame como cari lora y